¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal después de mucho tiempo sin decir esas palabras. La verdad me disculpo, es que pues sí he tenido como que bastantes tareas, bastantes trabajos, etcétera, ya que pues la vida de un estudiante en estos tiempos no es nada fácil. Así que pues nada chicos, vamos a comenzar con este vídeo. Como ahora han visto en el título del vídeo, fíjense que encontré esta presentación de Prismacolor escolar, pero es una presentación pirata por lo que estuve viendo, ya que esta presentación para las personas que piensan que nunca existió, la verdad es que sí existió. Esta presentación de Prismacolor estuvo de venta entre los años finales de los noventas e inicios de los dos mil, pero pues fue una presentación que ya actualmente no existe y está completamente descontinuada. La verdad es que cuando la vi, se me hizo como que muy curioso comprarla, me costó poco más de 40 pesos mexicanos, una cosa así súper barata, así que pues vamos a hacerle el unboxing. Vemos que es un bonito empaque, realmente está muy bonito, dice nueva imagen, Prismacolor, sello de calidad, lo cual es pirata, obviamente. Prismacolor escolar, 12 piezas, máxima suavidad, colores intensos, no tóxico. Por aquí las especificaciones de los colores, que se asemeja muy real a la versión original. Aquí su paleta de colores con sus códigos y aquí el cómo abrir la caja y la distribución del producto, que obviamente todo esto es pirata, esto es falso, pero bueno, realmente creo que sí le está muy bien hecha la caja. Vamos a abrirlo. Se puede abrir por acá abajo. Muy bien, así está. Vemos que así vienen los colores en un caballete. Vamos a sacar un color. Obviamente esto se ve muy chafa, pero realmente creo que está muy bien hecho. Vemos que la madera es como rojiza y la mina es muy delgada, mucho muy delgada. Muy bien. Vemos que dice Prismacolor escolar. Aquí lo que sería el nombre del color y aquí el código, que realmente tiene el código real, ya que este color sí tiene el código de 909. Pero pues vemos que este producto pues no es original. Realmente están muy bonitos. No se me hicieron tan malos. Fíjense que se me hicieron bastante, bueno, no buenos, si se podría decir así, pero no se me hicieron colores como que malos. Vamos a ver cómo se comportan en el papel y ahorita nos vemos. Bueno, así fue como se comportaron en el papel. Fíjense que no se me hicieron para nada malos. Todo lo contrario. Se me hicieron como colores escolares muy, muy bien. No sé si me gustaron. Obviamente su calidad no es como la de los Prismacolor originales, pero pues creo que para hacer colores escolares no está nada mal. Aquí están las mezclas. Como podemos ver, no tiene lo que es el color blanco, así que pues no pude hacer el testeo de ese color, pero bueno. Vemos que pues la mezcla no fue la mejor del mundo, pero sin embargo este no se mezclaron tampoco mal. Se hizo un tono de verde derivado de amarillo y de azul y un tono medio raro de morado derivado de azul y de rojo. Sueltan un poco de polvillo, eso es completamente normal, pero fíjense que la mina no se me hace del todo mala, sino todo lo contrario. Creo que es una mina, es una mina dura, muy delgada, pero si tuviera que catalogarlo se me harían muy similares a lo que son los los BIC. Creo que se me hicieron muy similares en cuanto a calidad a los BIC. Simplemente que la madera pues no se me hace como de muy buena calidad. Siento que es una madera un poco de muy mala calidad porque al momento de sacarle punta, este siento como que se astilla bastante. No les he sacado punta todavía, pero pues luego luego se ve la madera que pues no es la mejor madera del mundo. Pero para hacer colores piratas creo que están súper bien. Y bueno, vamos a pasar a los precios. Bueno, esta presentación me costó 40 pesos mexicanos, una cosa así. Había escuchado que esta presentación llega hasta la presentación de 36 piezas. La verdad es que no sé cuánto cuesta porque como este es un producto pirata, pues no sé en precio cuánto costaría, pero yo me imagino que es un producto bastante económico, por así decirlo. Este tipo de presentaciones la verdad no sé dónde se pueden conseguir ya que yo los encontré en un mercado de mi ciudad, pero pues me imagino que se pueden encontrar en mercados, en plazas, centros comerciales, cosas así, hasta en el metro o en paradas de autobuses. Se pueden conseguir hasta eso que son muy fáciles de encontrar, solamente que buscarlos bien. En general son colores buenos para ser escolares, no se me hicieron nada mal. Este, obviamente la calidad pues no es la mejor del mundo, pero creo que no está nada, nada mal. Un aplauso. Creo que están mucho mejores que los barrilito, que hay varias marcas que hay en el mercado. La verdad es que sí están un poco mejores, pero bueno, eso ha sido todo por mi parte chicos. Este, me pueden dejar su opinión en la cajita de los comentarios. Han utilizado este producto, les gusta, no les gusta, lo han visto. Este, qué opinión tienen, lo usarían, no lo usarían. Bueno chicos, eso es todo por mi parte. Saben que cualquier duda, comentario, sugerencia, me la pueden hacer saber aquí abajito chicos. Eso ha sido todo por mi parte y pues trataré de subir vídeos y de no tenerlos tan abandonados, pero pues a veces sí se me dificulta bastante por lo mismo de la escuela, las tareas, los trabajos, pero pues procuraré no abandonarlos tanto tiempo. Y bueno chicos, eso es todo por mi parte y nos vemos hasta la próxima. Bye bye chicos.